Capítulo 5 Juan bautiza a Jesús Tú eres mi hijo querido en quien me complazco Capítulo 5 Juan bautiza a Jesús Capítulo 5 Juan bautiza a Jesús Capítulo 5 Juan bautiza a Jesús alabado sea por sus actos, alabado sea por su inmensa grandeza, alabado sea con hartas y vidas, alabado sea con laudes y flautas, alabado sea con redoble de tambores, alabado sea con toque de trompetas, alabado sea por todos los seres vivos, aleluya, gloria al Señor. Al fin ha llegado el momento de que todos volvamos a casa, que los ángeles del Señor guarden nuestros ojares y nos den una buena noche de santo descanso. Shalom, 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 shalom. Jesús, el hijo de José el Carpintero, ¿qué haces aún aquí? ¿Qué quieres? Ah, ya sé lo que quieres. ¿Partirás otra vez, diría? Sí, rápido. Quiero ir al río, jorda. Quiero conocer a Juan, el bautista. ¿Eh? Tú también. ¿Pero qué tiene de especial ese Juan, el bautista? ¿Por qué razón todos quieren ir a verle? No todos. Solo aquellos que buscan la misericordia de Dios. ¿Y para eso es necesario que dejes tu casa y tu sinagoga? ¿Necesitas a ese Juan, el bautista, y a las aguas del Jordán para encontrar la misericordia de Dios? Ravino. No te enfades. Dicen que conocer a Juan, el bautista, es como vivir un día de gracia. Ah, tal vez tengas razón. Los caminos del Señor son misteriosos. Que tengas buen viaje, Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Cuídate mucho, hijo. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Hay mucha gente esperándote. Han viajado muchos días para poder verte. Había una tormenta de viento. Si hubiera venido, podría haber caído por algún barranco. Buenos días, amigo, ¿qué haces aquí solo? Jamás se separará de ti. Si se conforma con raíces y langostas, bienvenido sea. Aquí están. Aquí están. Juan, dino, ¿cuándo nos haya cotizado, cómo tendremos que comportarnos? Es muy sencillo. Es muy sencillo. No, 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 yo solo soy una voz que clama en el desierto. Preparad el camino. Preparad el camino al señor. Entonces, ¿en nombre de quién hablas? ¿Quién te da autoridad para bautizarnos? Estáis sordos y ciegos. Estoy convencido de que aunque abriérais los ojos y los oídos no podríais ver ni comprender nada. Yo ahora os bautizo con agua, pero el que me sigue es mucho más poderoso que yo. ¿Quién es? ¿Me conoces? No soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. ¿Con fuego? ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa con fuego? Ya lo entenderéis cuando llegue el momento. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo solo he venido aquí para prepararle el camino. Rabino. Ahora ya puedo terminar mis días en paz con el Señor. Lávame, Señor, de mis pecados. Apiádate de mí. Dice que mi madre muriese de un ataque al corazón. Apiádate, Señor. Perdona mis pecados. ¿Te arrepientes de todos tus pecados? Y pecado contra el Señor y contra mi familia. El Señor tendrá misericordia de ti. Arrepiéntete y lleva una vida nueva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Deberíamos ir hasta Él? No tengo ninguna intención de dar mis túnicas ni de compartir todas mis posesiones. Pero Él no tiene por qué saberlo, ¿no? Si nos bautiza, nos habremos salvado. No lo sé. Pero profundo que vayamos después de todo un solos agua. ¿A quién queréis engañar? ¿Raza de víboras, acaso habéis creído que así evitaréis el castigo que os espera? ¿Por qué nos amenazas así? También somos hijos de Abraham como tú, Juan. Os aseguro que Dios puede hacer que nazcan hijos de Abraham incluso de estas piedras. No necesita para nada a ninguno de vosotros. Y os digo... Que el hacha está a punto de cortar las raíces de los árboles que no dan fruto. Y puedo aseguraros que todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Está amenazado con tirarnos al fuego si no lo hacemos! ¡Mirad! ¡Es él! ¡Es Juan el Bautista! ¡Hoy el Señor me ha bendecido! ¡Por favor, dime por qué vienes a mí! ¡Maestro, eres tú quien debería bautizarme a mí! ¡Obedezcamos la voluntad de Dios! Está escrito. ¡Esto es mi hijo querido, en quien me complazco! ¡Esto es mi hijo querido, en quien me complazco! ¡Esto es mi hijo de personas! ¿A qué se refería? ¿Por qué no quería bautizarte? Cuando Dios habla por boca de los hombres, lo que dice no siempre resulta claro, hasta que de improviso vemos la luz. ¿Quién era aquel hombre al que tenías miedo de bautizar? Jamás le había visto. Pero Dios me dijo, verás al Espíritu Santo descender y posarse sobre un hombre. Y ese hombre será quien te bautice con el Espíritu Santo. ¿Y le has visto? Sí, he visto como descendía el Espíritu Santo sobre él. Y os aseguro que aquel hombre es el Hijo de Dios. ¿Y por qué no le has seguido? Porque Dios me envía por delante a prepararle el camino. Yo no soy el Mesías. Ahora es a él a quien deberéis seguir. Yo debo mantenerme a un lado. ¿Y nosotros qué haremos? Iremos a buscarle si es realmente quien dices. Los caminos que nos depara el Señor no coinciden necesariamente. Adiós, amigos. ¿Has visto esos cinco hombres que estaban antes aquí? No puede estar lejos. Le encontraremos. Jesús, ¿deberás a Nazaret con nosotros? No, mañana no iré con vosotros. Ha llegado la hora en que debo escuchar la voz de mi Padre. ¿Y a dónde irás? Iré al desierto de Judá. Es tiempo de buscar el silencio y la penitencia. ¿Quieres pensar en las palabras de Juan, verdad? ¿Sabéis dónde está? No lo sé. Ha ido hacia el desierto de Judá. Seguiremos buscándole. En verdad os digo. A los 30 años, Jesús dejó su casa de Nazaret para poder llevar a cabo la misión para la que había nacido. Antes de emprender el largo camino que le esperaba, fue a ver a Juan, hijo de Isabel y primo suyo, enviado por Dios para prepararle el camino. De hecho, Juan predicaba entre los israelitas de Galilea, la necesidad de purificación de los pecados. Pedía que todos se arrepintieran y se bautizaran en las aguas del Jordán, lavándose así de todo pecado, como señal de nueva obediencia a la ley de Moisés. Por eso a Juan se le llama bautista. La palabra bautismo deriva del verbo griego bapto, que significa sumergir, lavar y purificar. Y el ritual utilizado por Juan consistía en la inmersión de la persona en el agua, acompañada por una oración para que Dios aceptara su voluntad de purificación. Juan y Jesús vivieron en el mismo país, Palestina, una tierra que dio testimonio y fue incluso protagonista de la larga historia del pueblo hebreo. Con una superficie de 15.640 kilómetros cuadrados, Palestina está en la ribera del mar Mediterráneo. Con una longitud de 250 kilómetros, está delimitada al norte por la cordillera de Hermón y al sur por el desierto de Negev. La anchura media de este a oeste no llega a los 65 kilómetros. A lo largo de la historia, esta tierra ha recibido diversos nombres. Fue llamada tierra de Canaán, porque lo habitaban varios pueblos cananeos, antes de ser conquistada por los hebreos liderados por Josué, 1200 años antes del nacimiento de Jesús. Fue llamada tierra de Israel cuando se establecieron allí las 12 tribus hebreas descendientes de Jacob, también llamado Israel. En la época de los romanos se la conocía como un monte como Palestina. Este nombre deriva de los territorios de la zona costera, que en tiempos de la conquista estaban ocupados por el pueblo filisteo. Tanto judíos como cristianos consideran Palestina como la tierra santa, puesto que en ella se encuentra la memoria histórica y geográfica de la mayor parte de los acontecimientos narrados en la Biblia. Palestina está formada por tres regiones principales, Galilea al norte, Ferti y con colinas. Samaria en el centro, árida y montañosa. Y Judea al sur, donde está Jerusalén. El Jordán es el río más importante de Palestina. Con 320 kilómetros de longitud, nace al pie del monte Hermón, a 150 metros sobre el nivel del mar, alimentado por pequeños afluentes. 10 kilómetros al sur de su nacimiento, el Jordán llegaba al lago Ule, seco en la actualidad. Después, tras atravesar un estrecho desfiladero, alcanzaba el lago de Galilea, a 212 metros bajo el nivel del mar. Saliendo del lago por el extremo opuesto, al sur, el río sigue su sinuoso curso hasta verter sus aguas ya escasas debido a un fuerte efecto de evaporación en el Mar Muerto, un inmenso lago salado a 392 metros bajo el nivel del mar. Las hermosas y verdes colinas de Galilea rodean el lago de Genesaret, alimentado por las aguas del Jordán y bordeado de pequeños pueblos en los que Jesús comenzó sus prédicas.